Dejaré mi tierra por ti De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Portarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre quedará Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar Hay una casa sola sin luz Donde yo logre ocultarme Y así poder mi tristeza llorar De un aire cruel infame Algunas horas allí pensando Pero nada conseguí De pronto en la cama estaba yo Y llorando Y llorando al fin me dormí Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí Hoy siento dentro de mí El amor Contento y sin dudas desperté Recordando aquella calle De un pueblo llamado libertad De un pueblo llamado libertad Donde yo llegué a encontrarme Salté de la cama Bajé al bar Tú te hallabas junto a mí Perdón 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 Te dije Sonreí Me miraste Fui feliz Y entre mis sueños yo me vi De pie en la nueva calle Buscando la puerta del amor Y yo ya no sufrí Al ver que esa puerta se abre Hoy siento dentro de mí El amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te hallé Mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor 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 Soñé que volvía a amanecer, soñé con otoños y alejanos. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no nadie. La lluvia ha dejado de caer, sentado en la playa del olvido. Me formé con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos he cerrado, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin no he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas ya mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos he cerrado, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, es América. Todo un inmenso jardín, eso es América. cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Américas, Américas, todo un inmenso jardín, eso es América. Américas, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Américas, Américas, Américas. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón. Américas, 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 Américas. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Américas, 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 Américas. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios. Si tú escuchas mi voz, si tú escuchas mi voz y mis palabras de amor y no estoy a tu lado. No te asustes, mi amor, te lo voy a explicar. No te asustes, mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia 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 No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día Lo he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Sé clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero Tiene casi veinte años Y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera Está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada Solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Libre como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento Lo que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por bandera Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho Flores carmesí Brotaban sin cesar Libre como el sol Cuando amanece Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento Que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Libre como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre como el ave Que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento Que recoge mi lamento Y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad No No Mar Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino 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 Mi tierra Tiene naranjos Tiene naranjos Y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra tiene Tiene naranjos La flor de la libertad Que no se pudre ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tienen Yo tengo más que el polvo del camino, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo, yo si quieres te lo digo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo. Ven y cántala conmigo. Mi gran amor has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer. Poder soñar sin despertar, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Mi corazón, por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Ya soy feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor, y sé cantar al despertar. Que soy tu alegría, que soy tu alegría, de noche y de día, y siempre tuya vida mía. Y siempre tuyo vida mía. Mi gran amor, has sido mi gran amor. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.